El duraznense mano a mano con Araujo. Pregunto, ¿quién ganará el duelo? Ya lo veremos, ya lo sabremos. Es Olivera finalmente que le va a pegar. Es Olivera finalmente que le va a pegar. Olivera parado, manos en jarra, el número 10. Atención, la chance para Fénix. Se había parado Mauro y Franco, pero cambiaron el ejecutante. Le va a pegar a Brian Olivera. Pitazo de cuña. Ahí va Brian. Brian Olivera, ¡gol! ¡Gol! De Fénix, Brian Olivera. Bien rematado de pie izquierda. Nada que hacer para Araujo. Arranca ganando en el comienzo del encuentro. El equipo de Juan Ramón Carrasco. Fénix, 1, 0, 0. Gol de Brian Olivera en versión penal, Oscar Velo. Y la ventaja que se da en el arranque mismo del partido. Lo cierto es que no había ocurrido prácticamente nada. Simplemente la generación por parte de Fénix. De alguna pelota quieta a favor. De esa pelota quieta a favor. El penal, penal que termina ejecutando de esta manera. Brian Olivera que tiene muy buen remate. Ya sea de tiro libre y en este caso de penal. Elige la potencia. Elige asegurarlo. Se tira hacia uno de sus costados. Hacia su sector izquierdo. El arquero Araujo. No puede evitar el ingreso del balón. Que insisto, iba con mucha potencia. Rápido en el partido Fénix. El equipo de Carrasco pega primero. Y se pone en ventaja como local. ¡Vamos, Ticho! ¡Vamos, Muriel! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! Tiro de esquina que va a tomar Tancredi. Tiro de esquina que va a tomar Tancredi.